Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Esta es la tercera parte de nuestro resumen semanal donde veremos las acciones de Estados Unidos y veremos Abbott, Alphabet C, Amazon, AMD, Apple, Canopy, Meta y Tesla. Como siempre, os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Bueno, comenzamos con el SP500. Nosotros el año pasado, en 2022, empezamos este canal comentando que nosotros pensamos que podía haber caídas y correcciones en las bolsas, se acabaron produciendo. Y si veis nuestro vídeo también, a partir de octubre del año 2022, empezamos nuestras compras de formas más agresivas. En el SP500, solo tenemos marcado un objetivo alcista, a esta zona de los 4.367 puntos, que veremos si lo acaba cumpliendo. Lleva un rebote desde esta fecha de octubre, que estaba en la zona de 3.500 puntos, hasta prácticamente alcanzar la zona de los 4.200 puntos, que ahora pasa a ser resistencia. Sería interesante que acabase superando esta zona de resistencia, que está un poquito por debajo de los 4.200 puntos. Es decir, acaba alcanzando los 4.200 puntos, sería romper al alza esta zona de resistencia. Aquí también, tras llegar por primera vez a esta zona de 4.200 puntos, Kaya venía a buscar apoyo en la directriz bajista, acaba apoyándola en la directriz bajista y de aquí nuevamente volvía al alza. Ahora también lleva, como habíamos comentado también en el vídeo anterior de los índices europeos, sobre todo el DAX y el CAC francés, lleva un tiempo moviéndose en lateral. En el caso del S.500, sería esta zona de los 4.050 puntos y por parte superior, vamos a marcarlo exactamente, serían esta zona de los 4.186. Como podéis ver, 4.050 puntos, sería su primer soporte y esperemos que lo siga aguantando, ya que en caso de perderlo, podría caer en primera instancia a esta zona de media móvil 200. Y en caso también de perder a la baja, podría ir a buscar la zona de los 3.900 puntos. También aquí, veremos si acaba superando esta zona que habíamos comentado de máximo de los 4.186, ya que abriré las puertas a superar estos 4.200 puntos. Pasamos a ver el Dow Jones. En este caso, también podéis ver que se mantiene por encima de media móvil 200, que ya está claramente alcista, aunque sí que es cierto que tiene esta directriz bajista que de momento no es capaz de acabar superando. La que me acababa con superarlo, pero finalmente se venía abajo y venía nuevamente a acestear la media móvil 200. De momento sigue aguantando hasta alcista, como hemos comentado, así que también está interesante a vigilar este índice. Recordaros que nosotros en octubre marcábamos aquí, como podéis ver, este rango lateral, la acabamos superando por la parte superior y nosotros le trazábamos un objetivo alcista que acabó cumpliendo. Ahora vamos a ver el Nasdaq 100, quizás para nosotros ese índice más fuerte de momento en Estados Unidos. Aquí podéis ver también, bueno, igual que habíamos comentado en ese movimiento, nosotros sabíamos que podían haber caídas en 2022, la acababan produciendo. Habíamos marcado esta franja donde nosotros pensábamos que podía acabar cayendo este índice. De hecho, bueno, simplemente serían las zonas más importantes de retroceso de Fibonacci y de hecho acababa llegando hasta el 61,8% de retroceso de Fibonacci. Incluso lo perdían en una sesión, pero la acababa recuperando y de aquí ha empezado a subir. Y aquí también, como podéis ver, habíamos marcado este canal alcista, lo rompí a la parte superior y le habíamos marcado objetivo alcista, zona de 13.723 puntos que de momento está pendiente de cumplir. Y veremos si lo acaba cumpliendo. Además, justamente esta zona donde hemos marcado objetivo alcista resulta que es esta zona también de resistencia. Así que sería interesante también acabar superando esta resistencia. Comentamos que eran unos índices más fuertes que habíamos en los Estados Unidos porque, como podéis ver, los anteriores se estaban moviendo como en lateral. Y, sin embargo, este podéis ver como en las últimas sesiones, aunque tampoco muchas subidas muy fuertes, pero se estaban moviendo con tendencia alcista. Bueno, vamos a pasar a ver las acciones, en este caso, del mercado americano. Comenzaremos con Abbott. En este caso, Abbott conseguía, en el corto plazo, subirse por encima de media móvil 200. De hecho, aquí nos dejaba un hueco alcista que, mientras no lo cierre, puede ser buena señal para esta acción. Ahora tendría resistencia, la más cercana. Nosotros se la marcaríamos justamente en los 115,80 dólares y sería interesante que acabase superándola. De aquí, también desde octubre, como podéis ver, la acción también rebotaba con mucha fuerza. Esta zona, como hemos comentado, de resistencia de 115,80. Luego aquí caía, nos dejaba este rango lateral, objetivo alcista que también acabó cumpliendo. Y, justamente, traigada la media móvil 200 aquí, nos dejaba este hueco y rompía el alza la media móvil 200. Así que, hueco interesante que no acabase cerrando. Bueno, ahora pasaremos a ver Alphabet C, que también lo viene haciendo bastante bien, sobre todo esta semana. Ha tenido buenas subidas, aquí lo podéis ver claramente. Y nosotros, ya lo habíamos comentado en algún vídeo, aquí podéis ver como le hayamos marcado este canal altista. Lo ha roto la alza, la pasaremos a medirlo. Y aquí también comentaros, como nosotros en 2022, al inicio, comentábamos que también pensábamos que podía caer, en este caso, viste índice, hasta esta zona de los 97,76 como mínimo. Un objetivo bajista que acabó también cumpliendo. Y, de hecho, también llegaba a la zona del 61,8% de retroceso de Fibonacci y de aquí empezaba a recuperarse. Superaba la directriz bajista, lo llegaba hasta esta zona de los 109 dólares, que ahora ha ido subiendo de resistencia. Ahora pasa a ser soporte. Y, como comentábamos, esta semana lo rompía al alza, tanto esta zona de resistencia de los 109 dólares, como este canal alfista. Y, además, lo rompía con hueco de ruptura. Así que, algo que hemos comentado en Abot, sería interesante que este hueco no lo acabase cerrando. Tampoco pasaría nada porque lo cerrase. Pero sería, para nosotros consideramos que sería mejor que no lo acabase cerrando. Por lo menos, en el corto plazo. Aquí también, como hemos comentado, ahora tendría soporte en la zona de 109 dólares. Esperamos que aguante como soporte. Y el siguiente, eso lo marcaríamos justamente en esta zona de los 103,50. Luego lo voy a mover el 200, que pasa a partir de antes, por los 100 dólares. Bueno, como hemos comentado, ha roto al alza este canal alfista. Así que procedemos a marcarle objetivo alfista. Objetivo alfista. Le podemos marcar objetivo alfista. En este caso, A alfabet C. A la zona de los 135 dólares. Pero antes también, antes de llegar a esa zona, en caso de que acabe llegando. Nosotros también le marcaríamos, en este caso, esta zona importante de resistencia. O sea, que va desde la zona de los 123 a los 125 dólares. Así que también, acción interesante. Pasamos a ver Amazon. Y en este caso, Amazon, también esta semana ha venido subiendo bastante. Se ha quedado a las puertas de esta primera resistencia. Que podríamos marcar justamente la zona 113,77. Que también veremos si la acaba superando. En caso de superarla, la siguiente resistencia es 118. Y luego ya la zona de 129. También, en este caso, desde enero, viene rebotando al alza. Que tenía un soporte importante de la zona prácticamente de los 80 dólares. Que justamente, donde acabó cayendo de aquí, rebotando al alza. Bueno, de momento, en el corto plazo, tiene buen aspecto técnico. Viene haciendo máximos y mínimos crecientes. La media móvil 200 ya se está aplanando. Así que si sigue muchas sesiones por encima de ella, acabará girándose al alza. Cosa que es positiva. Bueno, una vez visto Amazon, pasamos a ver AMD. Esta acción también que ha tenido un buen rebote. Desde los mínimos de octubre. Aquí lo podéis ver claramente. También viene haciendo máximos y mínimos crecientes. Cosa también positiva. Superar a media móvil 200. Y ya mismo se mantiene por encima de esta media móvil 200. Así que es bastante importante. Aunque sí que se encuentra ya en esta zona de resistencia. Podríamos marcarle la zona de resistencia de los 97,59 y la zona de 101,29. Que veremos también si acaba consiguiendo superarla. Ya que nos dejaría otro máximo creciente. Bueno, luego tendría muchas resistencias por el camino. Ya había caído bastante. Podríamos marcarle una zona de 110. Otra zona de 125. 133, 140 y así podríamos seguir hasta llegar a su zona de máximos históricos. A esta zona de los 164 dólares. En el momento que hemos comentado. En el corto plazo. Le vemos mejora a AMD. Pasamos a ver Apple. Otra acción también. Como podéis ver. Que tiene también un buen aspecto técnico. Ha superado esta... Por la parte alta este canal bajista. Que también vamos a proceder a marcarle objetivo alcista. Es una acción también, como podéis ver. Una de las más fuertes de las FANG. Bueno. Aquí procederemos a marcarle este objetivo alcista a la zona de los 214 dólares. También si fuésemos un poco atrevidos. Podríamos marcarle prácticamente una figura de bandera. Esto sería marcarle un objetivo alcista bastante ambicioso. Que también veremos si lo acabase cumpliendo, lógicamente, con el tiempo. En este caso, si nos creyésemos esta formación de bandera. Tendría objetivo alcista a la zona de los 297 dólares. Lógicamente, tardará bastante tiempo en llegar a esa zona. En caso de acabar llegando. De momento, muy cerquita también de máximos históricos. Que lo tiene en la zona de 282. Se encuentra en 172. A 10 dólares tan solo de sus máximos históricos. Esa dedicación, como podéis ver, bastante fuerte. Voy a marcar también resistencias por el camino. Aunque se llaman algo más débiles. La zona de 176. Y luego ya esta zona de 180. Aquí se caso también remarcar que desde enero del 2023. Ha subido con muchísima fuerza. Así que también no le vendría mal cierto descanso. O alguna cierta corrección. O por lo menos un descanso que se vaya moviendo en lateral. La media movilidad de 200. Como podéis ver, claramente ya también alcista. Buen aspecto también el de Apple. Pasamos a ver Canopy. Una acción que prácticamente no tiene nada que ver con el resto de acciones que hemos sacado viendo. Está en caída libre. Que ya comentábamos que tenía esta zona de soporte. La zona de 2,08 dólares. Se la acaba perforando a la baja. Ya comentábamos en otros vídeos que al estar en caída libre prácticamente no tiene ningún soporte. Simplemente marcarle soporte en la zona prácticamente del euro por acción. Simplemente por ser un número redondo. Bueno, acción que nosotros mientras no supere la zona de 2,24 no le vemos ninguna mejora. Pasamos a ver en este caso Meta. Esta página web, Conversing in English, patrocina este vídeo. Os dejaré el enlace en descripciones. Ofrece clases online de conversación con profesores nativos de inglés orientadas a adultos con una metodología dinámica y flexible idealmente diseñada para profesionales que disponen de poco tiempo libre y necesitan una solución práctica y efectiva. Desde la comodidad de tu casa o tu despacho puedes mejorar tu inglés sin necesidad de desplazarte con el ahorro de tiempo que eso significa. Podéis también enfocar vuestras clases a materias concretas como podrían ser clases específicos sobre el mundo financiero o el mundo de negocios. Una acción que podéis ver que se ha movido muy alcista desde prácticamente 2012 hasta 2021 donde nos dejaba máximos históricos en la zona de 384 dólares. De aquí empezó a caer de forma bastante fuerte. Aquí nos dejaba un hueco enorme. Tras dejar este hueco, estos son huecos muy peligrosos. Una vez que estéis dentro de una de estas acciones y os dejo un hueco de esta magnitud, sobre todo a la baja, se suele recomendar salirse del balón. Porque como podéis ver, tras este hueco enorme, la acción no hizo otra cosa nada más que seguir cayendo. Luego aquí teníamos marcado un canal bajista, lo venía respetando. Aquí le marcábamos un soporte que luego lo perforó a la baja y vino a buscar la base de este canal bajista. Y además también nos dejaba otro enorme hueco. En este caso, tras tocar la parte baja de este canal bajista, venía recuperando. Acababa superando el canal bajista, se podía marcar el objetivo alcista y también reinando, incluso cerrando este hueco. Luego aquí nos dejaba un hueco de escape, podéis ver también un hueco enorme. Y de aquí la acción ha ido también subiendo con muchísima fuerza, por encima de la media móvil 200, incluso por la media móvil 50, la vine respetando bastante bien. Y nos dejaba un nuevo hueco. Veremos si este es un hueco de continuidad, como nosotros pensamos. O ya podría ser un hueco que en caso de acabar cerrando, se podría volver algo peligrosa, lo que sería meta. De momento, como hemos comentado, ha superado claramente, ha hecho un hueco bastante grande. Ha retrocedido un poco, pero en esta zona de los 230 dólares se viene manteniendo un pequeño soporte. Veremos si de aquí, en próximas sesiones consigue nuevamente seguir subiendo al alza. Aquí en ese caso, por marcarle, remarcaríamos una primera resistencia, justamente en estos máximos que nos dejaba recientemente la zona de los 244,92. Que prácticamente, como podéis ver, coincidiría con esta parte más baja de este enorme hueco. Bueno, ahora pasaremos a ver, en este caso, Tesla. La última acción que vamos a ver del mercado de Estados Unidos. En este caso, Tesla, nosotros aquí le hemos marcado en el corto plazo un pequeño canal bajista que viene respetando. Vamos a marcarlo en rojo, vamos a marcarlo en rojo, para que se vea claramente. A ver, antes de ser una marca en verde, vamos a pasarlo a rojo. Que podéis ver este canal de corto plazo que viene respetando. Y luego se encuentra justamente en esta zona que nosotros teníamos marcado como soporte y resistencia bastante importante, que va en la zona de los 168 a la zona de 181 dólares. Esta es una zona importante. Acabo perforando a la baja. Llegaba hasta luego esta zona de soporte, la zona de los 108 dólares. Y de aquí rebotaba con fuerza. Se volvían a meter dentro de este otro canal bajista más amplio. Tenía un fuerte rebote, pero tras llegar a esta zona de prácticamente los 220 dólares, de momento se sigue moviendo a la baja. Se encuentra por debajo de la media móvil 200, que sigue claramente descendente. Así que también es un punto negativo para Tesla. Veremos qué acaba sucediendo. Sería lógicamente interesante que acabase superando la zona de media móvil 200, e incluso esta zona de 200, para superar al alza este canal bajista. Bueno, hasta aquí el resumen de hoy de las acciones de Estados Unidos. Aquí os dejamos el disclaimer. Y como siempre, muchísimas gracias a todo lo que ha llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención. Y hasta un próximo vídeo.